Hola chicos, soy Cristiana Malvarrosi Y estamos así, veis, como podéis ver la tierra está llena de fuego y que todo, casi todo está verde Bueno, este mod lo he hecho yo Lo he hecho yo, eh No lo hizo otra persona, lo hizo, digo, lo hice yo Yo La idea la tuve yo Entonces, bueno Vamos a campaña Y bueno Cualquier, bueno Eh, yo voy a elegir Decepticon Voy a elegir Decepticon Bueno chicos Eh, vamos a elegir Ciudad de las máquinas ¿Qué os parece? A mí bien A mí bien ¿Por qué? No sé Bueno Vamos a elegir Ciudad de las máquinas ¿Qué os parece? A mí bien Hola chicos Me está cargando Como podéis ver Y si, llega a tardar Por los gráficos Los Megatron Hoy vamos a pegar Bueno Estamos aquí Completamente Así se habla Y bueno chicos Ya estamos aquí Y como podéis ver Tengo Salma Salma Cierra la puerta Bueno chicos Como podéis ver Tengo los gráficos altos Los de verdad No tengo gráficos Hackeados Estos son los de verdad Y bueno chicos Como podéis ver Tengo otro Optimus Este Optimus Está Este Optimus Lo hizo Un Youtube En inglés Que se llama Blackout En la descripción Os dejo El link De su canal Para que veáis Quién es Y cómo hace Sus mods ¿Vale? Pues vale Si Este Optimus Tiene Los ojos de fuego Por el mod Que hice Pero Eso no importa Y pero Claro Eso no importa Porque eso No daña Optimus Optimus Todavía sigue Normal Bueno chicos La primera misión Que nos vamos Es La de Scorponok Y va a haber aquí Unos cambios Estos cambios No los he hecho Esto los hizo Otro Youtuber Bueno Otro creador Más bien No porque eso Ya no se puede O porque Porque no se puede Porque eso Ya está puesto Pero me he feado Tiene que estar Por eso Bueno amigos Ya estamos aquí Perdón Perdón Por la tardanza Pero bueno Vamos a empezar Como podéis ver No aparece La escena De Scorponok Destruyendo Drones Energon No aparecen ¿Verdad? Pues bueno Aquí ya empieza Bueno Ya empezó El primer cambio Pero bueno Aquí empieza El segundo cambio Y es que somos Iron High Bueno Yo tengo Un ataque especial Pero bueno La música A ver Hay algo que tengo que decir El juego Lo tengo full Lo que pasa Es que cuando Tenía el mod De alternativo No le quería Cambiar la música Para que esté normal Pero el mod Alternativo Tenía música Diferente Entonces Por eso No se me escucha Pero eso No importa Porque el juego No se me dañó No se me dañó No penséis Y bueno chicos ¿Pero creéis Que yo suba La segunda parte Dejate a San Andreas Loquendo? Eso ya me lo diréis En los comentarios En los comentarios Eso ya me lo diréis En los comentarios ¿Vale chicos? Vale Ahora Vamos a destruir Estos drones Toma Destruidos Y aquí viene El tercer cambio Y es que Viene esta escena O sea La misión No se acabó Y ahora viene Ahora hay que matar Scorponok Disparándolo Que es más fácil Y ya lo maté Lo disparé Con mi ataque especial Pero bueno chicos Ya estamos aquí De nuevo Bueno Ya hemos terminado Ahora si La misión Bueno chicos Ya estamos otra vez Con Optimus Esta pose No se utiliza En el juego ¿Vale? Para los que Para los que No sabéis No sé Por qué No se sabe Por qué Lo quitaron Será por qué No sé Por falta De tiempo Por límites Por levitaciones No sé Lo que se os ocurra No se sabe Pero bueno Vamos a esta misión De matar Blackout Y Scorponok Y otra vez Somos Ironhide Por el mod Alternativo O sea Está todo al revés El mod Ahora la campaña Decepticon Es de los Autobots La campaña Autobot Ahora es de los Decepticons Ven Alguien lo entiende ¿No? ¿Sí? Bueno Eh Ironhide Bueno Estamos aquí Matando a drones Decepticon Como sabéis Aquí está Aquí jugamos Con Blackout Y tenemos que matar A Ironhide Pero esto se cambió Y ahora somos Ironhide Y tenemos que matar Scorponok Y a Blackout Tengo Os Os dejo en la descripción El link De El link De estos mundos Al revés Para que Para los que Para los que Lo juguéis Básicamente Y también En ese mod Hay mejores De personaje Y lo puedo coger Puedo coger Scorponok Yay I got it Y para dispararlo Mucho mejor Tom, 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 tom Toma, me encanta eso Toma, toma Toma Ustedes ya saben Que Blackout Es incogible Ya lo sabéis Pero Con el mod de alternativo Se pueden mejorar Los personajes En la carpeta Del juego Pero bueno Ahora tenemos que matar A drones asquerosos A ver Que me gustan los drones Porque incluso Como se puede jugar Con ellos Perdón Incluso Con los autobot Que son lo mismo Solo que Bueno Molan mucho Igual Son molones Y etc Toma Y se murió Se murió Tengo los drones Bueno Ya lo dije Perdón Toma Como revienta Este drone Tiene más resistencia Y para acabarte Una muerte Segura Es en serio Todavía seguía vivo El tío Toma Dispara como un tío malo Ironhide Bien chicos Esta es la manera Correcta Para matar Scorponok Y es Disparándolo Con ataque especial De Ironhide Así de sencillo Toma En el culito Bueno Se puede tardar mucho Coger a Blackout Porque Su tiempo de coger Es muy poco Entonces Por eso Uno se tarda Y por eso Casi no se puede coger Entonces bueno Optimus también Es uno de esos personajes Que es incogible La única manera Para cogerlo Que se ha comprobado Es Usando el poder de fuego Gracias a los hacks Claro O no Gracias a eso no Porque Cuando nos peleamos Contra Megatron Podemos ver Que En la tercera parte Cuando Megatron Lanza fuego Si lo tocamos Optimus Se manda a volar Lo que se puede ver Es que Optimus Es volado Por el fuego Eso es lo que se sabe Y gracias a eso Pues A ver se puede También pasa con Starscream Starscream Es un personaje que Que es Incogible O sea Pasa lo mismo Que con Optimus La verdad No hay nada más Que contar Es lo mismo Megatron Si que se puede coger Como Bueno Eso Ya lo digo Pero bueno Como era Ironhide El nivel de No se sabe ¿Cómo se llamaba El último nivel De los Autobots En la pelea de Megatron Si alguien Si alguien sabe Que me lo diga Porque No sé No me acuerdo Hay que abrirme Toma Eso para que aprenda Chicos Estamos matando A este dron loco Eso sí que Remento Bueno Yo ya sé Cómo matar El Scorponok Scorponok Ven aquí Scorponok Taba Jajaja Ven 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 lo que les digo Casi no se coge Por También es por El ataque especial De Ironhide Claro De eso no me di cuenta Puedo disparar Los que quedo Es cuando se me da la gana Me encanta Lo chispa vital Es por Tres mía Al Al Lo chispa vital Bueno chicos Tengo que ir al baño Ahorita nos vemos Si Ahorita Nos vemos Bueno amigos Es que acaba de A ver Bueno amigos Lo que acaba de pasar Es que Después de que me había ido al baño Seguía grabando Vale Terminé de grabar el vídeo Pero Algo pasó Es que Cuando vi Que Como era el vídeo Se me Daño Osea Se me daño La segunda parte Que grabé Cuando dije Que iba a ir al baño Entonces Bueno Tendré que grabar Otra segunda parte Osea Esta Esta es la segunda parte Entonces bueno Vamos a ver Esto lo voy a dejar Esto No se los voy a enseñar Para que ustedes vean Para que ustedes Vean la curiosidad Y tal Entonces bueno Que tal si nos vamos a Joder No se I don't know it I don't know My friend Ay bueno Aquí yo voy a Bueno Estoy aquí Buscando Y tal Estoy Bueno Buscando Es que no se Dios Eh Y bueno Vamos a ver Que tal Si nos vamos a La última defensa Que voy a Cuando espero Cuando termine Esta parte Porque la otra Será yo Eh Llego contigo Y tú después Gadas conmigo Si A otro Acuerdo A la misma Ok Bueno Eh Esto Está recargado A veces Pero bueno Eso no importa Eso no importa A ver Vamos a Bueno Lo puedo dejar así Eh Bueno amigos Somos aquí En la última defensa La última defensa Estamos Defensados Y damos Palizas Y soy Brawl Bueno Soy Brawl ¿Saben quién es Brawl? Es el tanquencito Malo Que dispara Y tal Un decéptico Así que se Murió por Bumblebee En la primera Pelí Y aquí muere Por Ironhide Pero bueno Prefiero que Jax esté Esté muerto Con Megatron Que con Brawl Pero bueno Eh Vamos a este Este mundo Lo he hecho yo ¿Vale chicos? Este mundo Lo he hecho yo Eh Bueno Espero que os guste Lo que he cambiado Es esta escena Vale Ahí empezamos Y ahí empieza Todo Y ahora Empieza La acción Otra cosa Otra cosa Que he cambiado Son los Otra cosa Que he cambiado Son los Diálogos Y amigos Estoy haciendo Un vídeo Sobre Sobre Recopilaciones ¿Os gusta? A mi A mi A mi me encanta Es una buena idea Buena idea Para Para los mods Y tal Y para que gente Descargue muchos mods Thomas Starscream No se murió Aquí Optimus No dice nada En esta parte ¿Vale chicos? Este tío A veces Se cae duro ¿Eh? Vamos Este diálogo No se utilizó Como el de Starscream Toma Ya ¡Muera loco! ¡Estás loquísima! Aquí viene otro diálogo ¿Habéis visto eso? Pues bueno Este diálogo Se utilizó En el capítulo 2 Y en el último En el último capítulo O sea En el segundo mundo Y en el último capítulo Básicamente Entonces Bueno ¡Ah! ¡Me quemó! Toma 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 Y ya Toma ¡Ah! Y otra vez Puro me quema Este tío ¡Tam! Eso por quemarme No sé por qué Se me repite O será que me equivoqué De diálogo Toma Toma Un castigo Estás castigado Te mandas a volar Castigado 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 You must die Ya puesta tontería Jeilde Quis다� universes No sé He puesto tontería No sé Bueno Ya estamos aquí de nuevo Y acaba con este Y acaba con esto Bueno amigos Que os pareció el capítulo Para mi super bien Me tardó mucho Lo siento por eso Pero bueno esto era con lo que venía el mod Jeje Lo siento por los spoilers Pero bueno Siento por los spoilers Los spoilers Y vamos a acabar este video Con otra misión Vamos a acabar este video con otra misión Entonces Bueno Aquí Vamos a este Exterminador No Vale Eh si Esa es la vida que le hice a Bumblebee enfadado Toma Ataque especial Dispara como un tío malo No Tau En Toma ¡Toma! ¡Muélanse! ¡Toma! ¡Tirónese, Nergon! ¡Dios! ¡Cuántos flicks tengo que dar! ¡Toma! Bueno amigos, hemos acabado Bueno chicos Ya hemos acabado este capítulo Y también ya hemos acabado este vídeo Ahora ya me voy a despedir Después de esta escena Bueno Ahora sí me voy a despedir Bueno Bueno amigos, no olviden Suscribirse a mi canal Darle like a mis vídeos Y este A todos Eh... Dadle a la campanita Para que... Para que vean cuántos vídeos he subido O sea, cuál es el vídeo que he subido Y... No os olvidéis de mirar en la descripción Y los links que he dejado Sobre... El mod de Matt Bumblebee El mod... El mod... De Optimus Contra Starsky Blackout El canal de Blackout Y... Y el mod alternativo ¿Vale? Pues eso es Pues eso es Y... Y bueno Cristian Malabros Y se despide ¡Chao!